Yo soy Lorena Herrera, nací en Mazatlán, Sinaloa. Yo empecé hace 23 años en el cine, hice varias películas, llevo hasta ahorita 56 películas. Hice mi primera novela con Emilio La Rosa, que se llamó Muchachitas. Hasta la fecha llevo aproximadamente como 11 novelas, 50 y tantas películas, he hecho algunos discos de música dance, que es lo que más me gusta cantar. Siempre me ha gustado la cocina. Desde que soy una niña, mi primer platillo lo hice cuando tenía 6 años. Mi mamá me ponía la silla para que yo alcanzara a cocinar y fueron unas albóndigas en Chipotle, que es un platillo muy mexicano. Sé cortar las verduras muy rápido y que sé hacer las cosas muy rápido. Para nada me estoy comparando con un chef porque yo nunca he estudiado cocina, pero sé que todos los que vamos a estar en este reality no somos cocineros. Entonces sé que sé picar las verduras mucho más rápido que el común de la gente. Entonces eso me puede dar un plus, ¿verdad? Porque aquí vamos contra el tiempo. Siento que tengo posibilidades de ganar. En primer lugar porque amo la cocina, porque me gusta mucho cocinar. Pero no sé cómo cocinan mis demás compañeros. Y quizás haya dentro del grupo alguno o algunos que cocinen excelentemente bien. Pero como sea, estoy segura que no voy a hacer un mal papel. Una de mis estrategias podrían ser no hacer cosas, platillos que jamás he hecho. Hacer platillos que yo sé que me pueden salir bien porque ya los he hecho o porque parecen algo que yo ya he hecho. Pero algo que nunca he hecho no lo voy a cocinar. ¡Suscríbete al canal!